Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 48 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Luis Delgado, socio fundador de The Mushroom Company, una agencia de representación productora y consultoría creativa. Tenía ganas de traer a Luis porque The Mushroom es una referencia en cuanto a agencias de representación de fotógrafos se refiere, y quería que nos contase cómo funciona todo esto de la representación, qué fotógrafos lo necesitan y cómo poder acercarse a una de estas agencias. Espero que os parezca interesante. Antes de dar paso a Luis, quería comentaros que si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera de hacerlo es compartiendo el programa con alguien a quien le pueda interesar, y dejando valoraciones en iTunes y en iBooks. Esto hace que más gente encuentre el programa. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias, así que no dejéis de escribirme. Y ahora os dejo con Luis Delgado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Luis Delgado. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte por aquí. Igualmente. Cuéntame quién eres y a qué te dedicas, para todo el mundo que no sepa quién eres ni te conozca. Pues a ver, soy productor ejecutivo y socio, junto con Guillermina Trejo, de Massroom Company, que es una productora que está en Madrid, aunque, bueno, pues trabajamos para toda España y también globalmente. Y nos dedicamos a la representación y producción de trabajos para publicidad, básicamente. Y, bueno, pues, en principio, de Massroom Company empezó representando fotógrafos y produciendo trabajos de fotografía publicitaria. Y luego, bastante pronto, pues, se nos empezó a encargar cosas de ilustración. Esto hablamos del año 2009, cuando empezamos. Y, bueno, pues, de ahí empezamos a representar también ilustradores. Esto nos llevó también al campo del 3D, que por aquel entonces empezaba. Y luego ya nos metimos en el campo de la animación 2D y 3D. Con lo cual, ahora, prácticamente porque el mercado, pues, lo ha pedido, pues, atendemos todo lo relacionado con gráfica estática, digamos, para publicidad y también animaciones, ¿no? Este mundo de Internet, pues, es un poco lo que reclama. Sí, 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 desde luego. Y tenéis un mogollón de gente que representáis ahora, entonces, ¿no? Entre todos, entre todas las disciplinas, digamos. Sí, sí, bueno, yo no diría mogollón. Tenemos bastantes artistas diferenciados entre sí, porque lo que nos, sobre todo, siempre hemos intentado cuidar, no es hacer un saco interminable de artistas, sino, o sea, nos interesa cada artista, ¿no? Cada artista está, digamos, pensado, digamos, por ejemplo, intentamos cuidar que no haya artistas que, digamos, representen un mismo espacio creativo, sino que cada uno tenga una peculiaridad propia y diferenciada con el resto. Esto desde el punto de vista de los fotógrafos o de los ilustradores. Evidentemente, en el campo de la ilustración el abanico es bastante más amplio, porque la libertad de la ilustración te lo permite. En el campo de la fotografía llevamos menos, digamos, comparativamente con los ilustradores, llevamos menos fotógrafos. Pero también porque en el mundo de la publicidad lo que intentamos en Massroom es poner un sello de alta creatividad. Es decir, que nos gustan los fotógrafos que tienen un mundo creativo propio y que se puede aplicar y trasladar a la publicidad. Eso es lo que hemos dado siempre valor desde el primer minuto. Claro. Y volviendo así un poco para atrás, cuéntame un poquito de dónde eres y cómo fue un poco tu historia y cómo llegaste a la fotografía. Me comentaste el otro día que charlamos un momento que tú habías hecho fotos también. Sí. Bueno, yo ya soy un poco mayorcito y yo empecé en los años 80 con el camino que muchos fotógrafos han iniciado, que es empecé de ayudante fotógrafo y con los años cuando me empecé a sentir seguro, bueno, pues empecé a hacer mis propias fotos. Anteriormente, vuelvo ahora para atrás, bueno, pues siempre para mí la fotografía fue una pasión, una pasión desde mi adolescencia. Sí. Lo típico que prácticamente llevaba muchas veces la cámara a todos lados, he hecho fotos en los sitios más inverosímiles y para mí era una pasión. Bueno, entonces hubo un momento en que decidí que por qué no intentar vivir de mi pasión, que era la fotografía. Claro. Y bueno, en principio empecé haciendo fotografía documental, gané un premio de la Caixa, de, bueno, era como el WordPress Photo, pero bueno, en versión española y tal. Y eso me animó, ¿no? Me dijo, ah, pues parece que tengo algún tipo de sentido fotográfico. Y lo que pasa que cuando empecé a conectar con el mundo de la fotografía profesional, al final me acabé derivando a la publicidad y a la moda. Pues un poco porque cuando hacía fotos de documentalistas me sentía solo. Es un trabajo muy solitario el de la fotografía documentalista y de reportaje. Se trata de ir por ahí, por el mundo y te sientes un poco solo. En cambio, cuando empecé a conectar con el mundo de la fotografía profesional, de publicidad, de moda y todo esto, estabas en contacto con gente, ¿no? Y eso me parecía como más agradable. Total, que al final acabé derivando en ese mundo. Y básicamente, pues estuve bastante conectado con la fotografía publicitaria y de moda, que me parecía en principio que era un terreno con altas dosis de creatividad en aquel momento. Y llegaste a trabajar en ese mundo, o sea, estuviste haciendo campañas de publicidad y… Estuve haciendo campañas de publicidad. Bien, es verdad que yo no llegué, digamos, a ser un fotógrafo, lo que llamaríamos un fotógrafo top, ¿no? Me gané bien la vida, pero no llegué a, digamos, a ser un fotógrafo top. Y ya cuando se hace de esto, coincidiendo antes de montar Mushroom, digamos que llegué a la cuarentena y me planteé cuál era mi futuro. Y yo creo que está en esta profesión que es bastante dura y es una profesión, la de la fotografía, que en general renueva mucho porque está muy conectada con la actualidad, con la novedad y tal. Coincidió también un poco el que llegó el digital y eso cambió de forma radical la fotografía y la relación. Antes, yo vengo del mundo en el cual revelábamos fotos, se fotografiaba con Polaroid, con diapositiva o negativo. Vino el digital que a mí me pareció fantástico, o sea, me cambió mentalmente la forma de trabajar y me pareció que aportaba una cantidad de recursos que antes no había, ¿no? Te daba muchísima libertad, ¿no? Porque con todo lo que era la fotografía analógica estabas muy constreñido porque, claro, lo primero tenías unos límites en cuanto al gasto de material. O sea, no era infinito mientras que en el digital esto puedes acumular fotos. Y luego, digamos, el contraste y cómo funciona la fotografía analógica es diferente a la digital. La digital tiene, digamos, una amplitud tonal mucho que te permite jugar y, por ejemplo, sitios donde antes era muy difícil trabajar con la cámara en mano porque tenías que ponerla en trípode porque no había luz. Eso el digital te lo permitía, lo cual a mí me pareció fantástico. Pero no era eso lo que me dio, digamos, un poco miedo, sino simplemente que había que mirarse en un momento dado al espejo y decir, bueno, yo creo que esto en 10 años yo estoy fuera de mercado. No había conseguido hacer la fotografía que quizá yo quería y, bueno, pues dije, bueno, esto en poco tiempo va a cambiar, pero yo quiero seguir ligado a la fotografía, ¿no? Porque era mi mundo y mi pasión. Eché un vistazo un poco alrededor y vi que en aquellos tiempos había muy pocos, digamos, representantes de fotógrafos. Y esto es una cosa que si uno conoce en aquellos años el mundo, pues sabía que en Francia, en Inglaterra, en Alemania, los fotógrafos estaban representados. Esto era una carencia, por ejemplo, que yo había notado. Un fotógrafo tenía que hacerse todo, o sea, tenía que atender, digamos, al lado creativo, que a mí me parece el fundamental de un fotógrafo. Y por otro lado tenía que ser su productor, su representante, su... Entonces todo esto consume una cantidad de recursos, porque la vida de un fotógrafo es básicamente estar pensando siempre en fotografía y sobre todo intentar que lo que pienses sea en creatividad, algo creativo, pero todo ese lado te come mucho, mucha energía. Cosa que yo creo que, por eso en otros países creo que la fotografía ha avanzado más que en el nuestro, es como fotos de más calidad porque está más diversificada las tareas. O sea, un fotógrafo se tiene que dedicar a hacer fotos, a crear, y otros se tienen que dedicar a los presupuestos, a promocionar y a otras cosas. Y eso no existía en España. Entonces me pareció buena idea apostar por representar fotógrafos, sobre todo representar, ¿no? Porque había productoras y me parecía que no representaban tanto, sino que simplemente hacían el trabajo de producción. Y a mí me parecía que faltaba, digamos, una representación en la cual realmente fuera un apoyo para los fotógrafos. Que sobre todo estuviera un poquito más del lado de los fotógrafos que no del cliente. Eso no quiere decir que le dé siempre la razón al fotógrafo, no, sino básicamente estar, bueno, un poco, defender un poco los derechos de los fotógrafos. Sí. Y bueno, así empezamos la productora. Yo en principio, pues, ya digo, la idea primigenia fue montar una productora de representación de fotógrafos. Y bueno, para ello también a mí me parecía importante que tenía que trabajar con alguien, porque a mí me gusta el trabajo en equipo. Sí. Y entonces, bueno, pues, realmente estuve buscando una persona que me acompañara en ese inicio y la encontré afortunadamente en mi socia, en Guillermín Atrejo, que también venía del mundo de la fotografía. A mí me parecía también interesante que esta productora que representa fotógrafos tenía otras características que otras productoras. Y es que nosotros veníamos del lado de la fotografía, no del lado de la producción. Sí. Entonces, me parecía que también podía aportar un punto de vista diferente. Sí, que tenías la experiencia desde el otro lado también, claro. Claro, eso es. Y bueno, pues, así arrancamos. Pues, digamos que, pues, dentro de lo que había en el mercado, fuimos buscando fotógrafos que un poco coincidieran con nuestra forma de ver la fotografía. Y bueno, así arrancamos. Y como ya te digo, pues, luego esto se extendió a ilustración y otros campos. Básicamente, encontré una nueva pasión dentro de la pasión, porque también con los años se me fue desgastando un poco la pasión, el mundo profesional desgasta. Sí. Y encontré de nuevo una nueva pasión y me lo empecé a pasar de nuevo, pues, muy bien. Claro. Eso es muy importante. Cuando uno ha arrancado, digamos, en este mundo por pasión, si pierde la pasión tiene que ir buscándola constantemente. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento, o sea, en el momento que comenzáis este nuevo proyecto, ¿todavía lo seguías compaginando con hacer fotos o os tirasteis de cabeza directamente? Sí, no. Fue, básicamente fui abandonando, digamos, la actividad profesional de la fotografía y paulatinamente esto realmente se fue consumiendo como una vela, poco a poco. Yo no hacía ningún esfuerzo en buscar nuevos clientes, ni simplemente los que tenía, pues, iba trabajando, porque, claro, también el arranque es bastante duro, porque no había nada, hubo que crearlo todo desde la nada, no había muchos referentes y, bueno, fue una creación un poco, pues, eso, desde la nada. Entonces, llevó tiempo, llevó tiempo, muchas noches trabajando, días trabajando, noches trabajando, fines de semana trabajando, hasta que dimos forma al proyecto, poco a poco. Sí, esto fueron dos años y a los dos años ya, vamos, ya no me llamaba nadie. Supongo que también todos esos contactos que tenías en las agencias y todo esto te sirvió para arrancar con este proyecto, ¿no? Porque, digamos que estabas en… Sí, sí, evidentemente yo tenía contactos en agencias y al presentar el nuevo proyecto les pareció interesante y, básicamente, luego también una cosa que nosotros aportamos mucho es, digamos, la función, lo voy a decir en inglés, que es el art buying, que es que para los proyectos de publicidad conocemos muy bien el mercado y entonces podemos aportar soluciones creativas. Es decir, muchas veces, muchas agencias tienen una propuesta creativa pero no saben quién puede hacer eso, cómo hacerlo, entonces nosotros, digamos que aportamos soluciones de equipos, montamos equipos para los proyectos. Hay cosas que, evidentemente, si es referido a la fotografía, es más fácil, en el sentido de que, bueno, pues hay que hacer unas fotos, pues siempre busca uno fotógrafos de cierto estilo, ¿no? Sí. Pero en otras cuestiones como, pues a lo mejor fotografías que pueden tener como 3D, retoque y tal, las soluciones que hay que aportar, pues son un poco más creativas y no es solamente una persona que lo hace, a lo mejor es un equipo. Claro. Y vosotros coordináis esa organización de ese equipo, ¿no? Digamos, pues este para la postproducción, pues este como fotógrafo o tal, ¿no? Para organizar el equipo en función de la necesidad. Eso es, sí. Eso en diferentes campos, pues puede ser en la animación, en el 3D, sí, es un poco el servicio que también desde el principio quisimos diferenciarnos con el resto, ¿no? Bueno, luego también, más room, como ahora, ahora hay muchísimas productoras que ya incorporan ilustración, 3D, animación, bueno, pues esto es un concepto que se ha extendido ya globalmente. Pero cuando nosotros empezamos no existía eso, prácticamente. O sea, en eso fuimos pioneros. Sí. No, me quiero apuntar el tanto de que no existía nada de eso, porque muchas veces las ideas que tiene uno o las intuiciones que tiene uno se repiten en otros lados y al mismo tiempo estaban creciendo también esas cosas, porque es una mezcla de intuición y cosas que, la intuición realmente son cosas que tú estás viendo que están pasando. Claro. Empezaba, por ejemplo, nosotros vimos el nacimiento de Behance, es una plataforma que todo el mundo conoce ahora. Sí. Pero al principio nos invitaron a entrar en Behance, como diciendo, oye, chicos, vosotros vais un poco por donde vamos nosotros y nosotros vimos el nacimiento de Behance. Sí. Y, quiero decir, luego también la gente veía raro, que tenéis una… No entendemos muy bien esto de, no sé, hay fotógrafos, ilustradores, gente de 3D, esta mezcla, ahora se ve muy natural. Claro. Pero en aquel tiempo era como, qué cosa más rara, ¿a qué os dedicáis? Sí. Entonces, bueno, pues nosotros veíamos, se empezó a abrir un mundo también con el digital en fotografía, con el digital en cuanto a la ilustración, claro, eso ha proporcionado nuevas herramientas a los creadores y eso ha sido un cambio que nosotros no nos damos cuenta, pero en 10 años ha sido impresionante, ha sido brutal, ha sido un cambio en cuanto a la calidad, a la subida de calidad, a las propuestas, a la diversidad, que ha sido brutal. En 13 años que llevamos con MassFund, nosotros hemos visto realmente maravillas, que aparecían maravillas, ¿no? Sí. Ahora estamos muy acostumbrados, la gente de Instagram ve muchísimas imágenes y tal, pero hace 15 años no existía ese mundo. Claro. Entonces, también todo eso lo hemos vivido con mucha pasión, porque estaba pasando delante de ti. De alguna forma, aunque solo fueras alguien que ayudaba o que hacía de palanca, de fulcro, pues, bueno, hemos puesto un poquito, un granito de arena para que, por ejemplo, pues muchos artistas estén trabajando en la publicidad ahora y se haya trasladado toda esta visión que tuvimos al principio al mundo de la publicidad. Claro. ¿Y cómo fue la reacción de esos primeros fotógrafos a los que os acercasteis? Porque supongo que cuando empezasteis con el proyecto, claro, la gente ni siquiera lo sabía y erais vosotros los que os acercabais a ellos para proponerles este servicio, ¿no? Bueno, yo creo que la aceptación fue buena, aunque evidentemente siempre cuesta porque tú eres un neófito, un recién llegado, ¿no? Entonces, había que convencer a la gente de que tú, bueno, ibas a, sobre todo, a moverte, a trabajar por ellos y, bueno, pues, siempre había un poco, yo recuerdo un poco de reticencia en el sentido de, ah, esto que se hace en Inglaterra o en Francia o en Alemania, esto no es posible en España. Yo decía, ¿y por qué no? Pero, ¿por qué no? ¿Sabes? No, porque, claro, porque, claro, las agencias no van a querer que estés tú de intermediario y tal. Y, bueno, pues, a ver, yo creo que esto básicamente es una apuesta, es una apuesta por la calidad de uno mismo, del trabajo, porque al final a un fotógrafo le libera, digamos, de, bueno, pues, ya lo he dicho, de toda esta parte, que es la más rollo, que es la más, yo creo que, pues, eso, que consume a la creatividad. Claro. Sí, sí, desde luego. Y luego, además, que también, si tú estás ya metido un poco en el mundo de las agencias, es mucho más fácil que estés al tanto de todos los proyectos nuevos que puedan surgir que un fotógrafo que a lo mejor está trabajando en una campaña y en ese momento no puede estar pendiente del montón otro de cosas que hay que hacer, ¿no?, para continuar este tipo de trabajo. Es verdad que estas reticencias que tenían los fotógrafos también existían en las agencias. Sí. Hay gente que no le gusta que uno esté, digamos, en medio, porque es más fácil, digamos, cuando hay problemas, es cuando pueden surgir problemas en una producción, y los pongo entre comillas, problemas, no hablo de grandes problemas. Sí. Si el contacto es directo con el fotógrafo, digamos que el fotógrafo es más manejable. Sí. Cuando tienes una persona que tiene una visión externa y no está, digamos, tan presionado por el hecho en sí, puede mantener una posición un poquito más, yo llamaría digna. Sí. Quiere decir que esto no significa de ir de chulo, ni de borde, ni de prepotente con el cliente. Significa intentar poner, sobre todo en el trabajo, unos cauces profesionales. Es decir, que desde el primer momento, cuando recibimos, por ejemplo, un proyecto, hay que pedirle al cliente toda la información referido al máximo de información, referido a qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, para qué se va a utilizar, y a esto me refiero a medios también. Es decir, recabar en un primer momento toda la información del cliente que es necesaria para desarrollar un proyecto profesional. Esto ya, de entrada, cuando si uno sitúa, digamos, un marco en el cual le está comunicando al cliente, mira, yo soy un profesional, yo me importan todos los aspectos relacionados con el trabajo que voy a hacer y no me puedes pedir un presupuesto diciendo, oye, ¿qué me cuesta hacer unas fotos durante un día? Eso no, funciona así. Y todos sabemos que, incluso hoy, sigue pasando, hay que intentar situar el mundo de la fotografía profesional en un marco serio y profesional. Porque en cuanto, digamos, descuidamos esto, todos perdemos. Sí. Se pierde la calidad, se pierde la profesionalidad, se pierde, en fin, la creatividad, se pierde luego, vienen las tensiones. Si uno establece un marco serio desde un primer momento, todo fluye de una manera mejor para todos. Sí. También para el cliente. Sí, sí, desde luego. Entonces, básicamente, veníamos de una tradición, pues eso, muy de, bueno, no, el fotógrafo, hazme una foto, está, no sé qué, no sé cuántos, y a veces cuando surgían algún tipo de problemilla, pues es más fácil tener, digamos, al fotógrafo que le diga, oye, pero me tienes que hacer esto y esto y esto, y el fotógrafo por miedo dice, ah, bueno, pues entonces lo haré. Mientras que un representante puede decir, bueno, a ver, esto no entraba en nuestro contrato, ni en nuestro acuerdo y tal, podemos, digamos, ser flexibles. Es decir, entran otros factores que son la negociación y todo esto, del cual también le quitas esa presión al fotógrafo. Sí. Y eso siempre me ha parecido importante, ¿no? Claro. Y ya digo, no se trata ni de decirle que sí a todo al cliente, ni que decirle que no a todo al cliente. Se trata de ver un poco, tener puntos de encuentro y negociar sobre las cosas. Claro, y que todo el mundo se quede contento al final con el resultado, que es lo importante, claro. Claro, esto no es una ciencia, tampoco, no es una cosa medible, no pretendo tener siempre la razón en todo, hay cosas que son moldeables, se pueden ver desde un punto de vista, se pueden ver desde otro punto de vista, pero tampoco va a ser siempre lo que diga el cliente final. Sí. Por miedo a que no te vuelva a llamar. Claro. Yo creo que te llamará en función de la calidad que le des del producto, no en función de si le dices sí o no. Y si es en función de si le dices sí o no, me parece que ese cliente no merece la pena. Sí. Porque no está valorando el trabajo creativo, ¿no? Claro. Entonces, al final lo que importa es que el fotógrafo haga su trabajo creativo y toda esta parte, digamos, más complicada y que enmaraña a veces las relaciones, la llevemos nosotros, ¿no? Sí. A veces es, nuestro trabajo no es el más agradable del mundo, porque es el más, digamos, burocrático. Sí. Pero alguien lo tiene que hacer. Sí, 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 desde luego. Sí, eso somos nosotros. Y a día de hoy, ¿cómo? Bueno, tenéis ya unos cuantos fotógrafos que representáis y artistas de todos estos géneros que hemos comentado. ¿Seguís buscando fotógrafos nuevos o ya tenéis estos y no buscáis ninguno nuevo? ¿Cómo funcionáis en este...? No, siempre estamos atentos a nuevos valores y, evidentemente, sí, nuestra cartera de fotógrafos va cambiando a veces. Sí que marcamos, digamos, un estilo, un estilo, es decir, cuando alguien, yo creo que busca un estilo de... No un estilo, no hablaría de un estilo, pero sí una especie de marca diferenciada en cuanto a que, como he dicho, yo entro en la fotografía por pasión fotográfica. Entonces, yo le doy mucho valor o nosotros le damos mucho valor a la calidad fotográfica, a que detrás de la fotografía de un fotógrafo que trabaja en el mundo comercial haya unas bases fotográficas, es decir, que haya una calidad fotográfica. Para mí, yo no puedo representar a alguien que no me gusta su fotografía. Claro. Tengo que sentir pasión por lo que veo. Si no, no soy capaz de venderlo. O sea, yo no soy un vendedor en ese sentido. O sea, yo necesito vender mi pasión. Mi pasión es la pasión de la fotografía que yo veo, la calidad fotográfica que yo veo en un fotógrafo. Desde ese punto de vista, pues, bueno, pues llevamos, yo creo, más bien fotógrafos que tienen una carga de creatividad y que no son meraos técnicos o, bueno, en fin. Eso ya cada uno que lo vea y es mi opinión. Sí. Sí, que buscáis algo más, ¿no?, que no un ejecutor, ¿no?, digamos. Sí, bueno, un estilo, sí. A mí me gustan los fotógrafos que apuestan un poco por dar algo personal, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista, pues, tenemos. Pero luego tenemos fotógrafos que son de alimentación, como Margaret Stepien, de bodegones, como Paloma Rincón, tenemos fotógrafos como Biel Cap Jones o Carla Escarabí, Mariano Herrera, en fin. A mí me parece que son fotógrafos que cuando ves su trabajo dices, ostras, cómo molan estas fotos. Sí. Y eso me parece muy importante. Claro. Y entonces, pues eso, ¿cómo hacéis esta búsqueda activa de...? Bueno, pues, básicamente estamos atentos. Siempre hemos estado atentos a todo. Sí. Yo creo que en mi caso, o sea, en nuestro caso, en Massroom, la pasión está unida a la curiosidad. Entonces, básicamente una cosa divertida, digamos, de nuestro trabajo precisamente es este scouting que llamaríamos, es decir, esta búsqueda de talentos, de gente que te aporta creatividad, ¿no? Sí. A ver, no sabe uno muy bien quién encuentra a quién. Normalmente solemos ser nosotros quien da el paso, ¿no? Con los fotógrafos que nos gustan, ¿no? Les llamamos, les proponemos y, bueno, ha habido casos en que ha sido al revés. Pero normalmente suele ser más bien que damos nosotros el paso. Sí. Quizá porque, evidentemente, como nacimos pequeños, porque nacimos de la nada, teníamos que tener un poco un radar para detectar gente que apuntaba talento, pero que todavía, porque había ya productoras, digamos, audiovisuales, pero que llevaban fotógrafos, pero que todavía no habían llegado a ser, digamos, gente top. Sí. Eso sobre todo al principio. Ya cuando te vas haciendo un nombre, pues es más fácil proponerle a un fotógrafo que representarle. Claro. Cuando ya pasan los años y, bueno, pues la gente te va conociendo y, digamos, nos tienen una percepción que yo siempre he notado buena de Maso, pues es más fácil todo. Claro. Claro. Y buscáis, o sea, aparte de creativamente, buscáis algún factor más en los fotógrafos, pues por ejemplo que sea un fotógrafo que ya está haciendo cosas de publicidad y que al representarles podría subir un poco de nivel o buscáis fotógrafos en cualquier estado de su carrera, digamos. A ver, tenemos casos, también depende un poco de lo que el mercado ha demandado con los años. Hace 15 años, digamos, los fotógrafos eran fotógrafos muchísimo más publicitarios, por poner esa etiqueta, ¿no? Sí. Mientras que ahora se ha abierto el abanico a fotógrafos que hacen fotografía que tiene que ver con el documentalismo, con la realidad, el mundo ha cambiado, la fotografía ha cambiado. Hace 15, 20 años, los modelos que se utilizaban en las campañas publicitarias eran los típicos modelos guapos. Sí. Eso fue cambiando progresivamente y en esto ha tenido que ver mucho también las redes sociales, internet. Y es que cada vez se va acercando la fotografía más a la realidad. Si uno ve las campañas de hace 15, 20 años, estaban alejadas de la realidad. Eran todo una construcción imaginaria y lejana de lo que era uno. Sí. Es decir, los fotógrafos eran guapísimos, las localizaciones eran maravillosas, era todo como muy aspiracional. Sí. Ahora los modelos también, y en esto también han influido muchas cosas, no solamente las redes sociales, sino que con la entrada del digital y con la crisis que hemos tenido, porque venimos de una crisis de hace 10 años, eso no nos podemos olvidar, pero coincide también con la entrada del digital, los modelos que se empiezan a escoger, ya no se pueden pagar las tarifas que se pagaba antes por un modelo, que a lo mejor por un día de trabajo estabas pagando 14.000 euros en una campaña. Con la venida de la crisis eso se hunde, de hecho hay una grandísima crisis en la fotografía publicitaria, porque ya no se pueden pagar campañas a lo mejor que antes eran de 70.000 a 80.000 euros. Sí. Entonces eso cambia, pero 70.000, 80.000 euros, porque a lo mejor el modelo se llevaba, dos modelos se llevaban la mitad del presupuesto. Sí. Eso cambia, eso cambia radicalmente y la única forma que tiene de cambiar, porque evidentemente el modelo, digamos, que funcionaba antes guapo, va a seguir pidiendo sus 14.000 euros y se empieza a mirar más a gente creíble. Y eso es más barato, o sea, gente, digamos, que no tiene un background de que ha trabajado para Gucci o no sé quién o no sé cuántos y que son gente más cercana de la calle, pero que tienen personalidad, eso sale muchísimo más barato. En eso ha cambiado también el mercado, ahora estamos, digamos, trabajando con gente que mola, que tiene rollo, pero que tiene personalidad, gente creíble. Claro. En eso ha cambiado mucho el mercado de la fotografía. Y si algún fotógrafo se quiere acercar a alguien, una empresa como vosotros, para ser representado, ¿qué recomendaciones le darías o cómo te gustaría que se te acercase a ti un fotógrafo? Bueno, básicamente el primer acercamiento siempre es ver el portfolio, es ver el trabajo de un fotógrafo, ¿no? Bueno, básicamente es lo que damos prioridad. Antes me preguntaba si solo cogíamos fotógrafos que tuvieran experiencia en publicidad y un poco al hilo de lo que te he venido contando en cuanto a que la fotografía se ha acercado más a lo documental, pues tenemos algún fotógrafo como Vanessa Montero que viene de ese mundo, más de lo documental, pero que puede aportar cosas al mundo publicitario, ¿no? Porque también el mundo publicitario lo reclama, una cosa más lifestyle, un retrato más sincero. Sí, más natural, ¿no? Más natural. Entonces, bueno, pues básicamente, a ver, un fotógrafo yo creo que lo que tiene que hacer es trabajar por su creatividad y ir formando un porfolio que tenga calidad. A partir de ahí, evidentemente, el mundo de la fotografía, si es en el mundo comercial que tiene que entrar, pues tiene que aportar también, evidentemente, cosas que un creativo pueda reconocer como algo que le aporta a la hora de hacer una campaña publicitaria. Claro. Nosotros también lo miramos desde ese punto de vista, pero básicamente tiene que haber una calidad fotográfica. Claro. Muy bien. Y por contrapartida, porque estamos todo el rato hablando de un poco de lo que ofrecéis vosotros a los fotógrafos, pero qué requisitos, o sea, qué necesidades tenéis vosotros de ese fotógrafo para con vosotros, digamos, para que al final esto es como una especie de matrimonio, ¿no? Que el fotógrafo es el artista y vosotros os ocupáis un poco de toda la gestión con las agencias, de conseguir esos trabajos y de gestionar esas producciones, ¿no? Pero supongo que necesitáis vosotros también un tipo de compromiso y algún tipo de algo del fotógrafo, ¿no? Que no es todo lo que vosotros dais, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que se tiene que establecer siempre es una relación, digamos, leal. Básicamente que haya comunicación y que, bueno, y que también el fotógrafo nos vaya poniendo al día de... Pues muchos de los fotógrafos que llevamos hacen trabajos personales. Pues todo esto sirve luego para enriquecer el porfolio. Claro. Pero básicamente yo creo que tiene que haber comunicación en el buen sentido, en el sentido de que nos entendamos. Sí. No siempre te puedes entender con todo el mundo. O sea, hay, digamos, feeling. Hay gente con la que tienes feeling y hay gente que no siente que ella reciba, pues, lo que necesita de ti. O sea, no lo pongo solo en mi lado. Claro. Es decir, que luego por mushroom entra gente y sale gente. Y muchas veces tiene que ver un poco también con esa comunicación, ¿no? Que es fundamental. Y luego lo que yo creo que también los fotógrafos demandan es, bueno, pues, una transparencia. Y esa transparencia tiene que ser mutua también. Que no haya cosas escondidas. En fin. Lealtad, comunicación, en fin. Ciertos comportamientos éticos a mí me parecen muy importantes. No todo vale en, aunque estemos trabajando, esto sean negocios, yo creo que hay que intentar comportarse éticamente. Porque luego, si no, ¿cómo le puedes pedir a tu cliente que se comporte éticamente, no? Claro. Básicamente son esas cosas. Sí, nada tampoco fuera de lo normal ni nada extraño, ¿no? Al final, que es un poco como cualquier relación que intentas tener con cualquier persona, ¿no? De ser honesto e intentar que todo salga lo mejor posible, ¿no? Claro, sí. Sí, un poco también ser, no sé, ser flexible. Básicamente, bueno, ya es lo que he comentado. Tengo una comunicación y, bueno, pues, la lealtad entre las personas. Porque, por ejemplo, nosotros no firmamos ningún contrato. O sea, no tenemos ningún contrato con la gente. Porque a mí siempre me ha parecido algo ridículo. Es decir, si tú estás contento, si un fotógrafo está contento en Masum, se quedará. Si no, se irá. ¿Y qué contrato le voy a sujetar yo para que no se vaya? O sea, me parece la cosa más incómoda del mundo. Sí. Y eso también nos obliga a nosotros a, bueno, a que la gente esté contenta. Claro. Sí, a intentar hacer tu trabajo lo mejor posible siempre, ¿no? Claro. O sea, básicamente el problema que tenemos nosotros es de encontrar trabajo y que nos den trabajo. Claro. Cosa que no es fácil. Es una cosa que no hemos tratado, pero el mercado, el internet está cambiando y revolucionando todo. Pensemos que hace 15, 20 años había solamente spot de televisión y campaña gráfica. Estaba todo muy clarito. Sí. Y ahora ha cambiado y ahora tenemos televisión, internet de audiovisual, tenemos eventos, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Todo eso el cliente tiene que atenderlo. Claro. Y tiene, pensemos en que antes tenía un presupuesto que era una tarta y a lo mejor, pues, el 70% de la tarta era quizá audiovisual y el 30% fotografía, campaña gráfica. Ahora sigue teniendo presencia en televisión, pero ese 30% a lo mejor que quedaba para la fotografía y que si uno recuerda, pues, cuando yo era fotógrafo, yo veía todo el rato campañas, día tras día salía una campaña nueva en vallas, en marquesinas, en periódicos, en revistas. Uy, quién ha hecho esto, cómo mola, esto está genial. Eso ha desaparecido. Vemos una campaña de tanto en tanto. Quiero decir, que el mercado fotográfico se está reduciendo y transformando porque no está desapareciendo. Evidentemente, Instagram se nutre de fotografía. Pero en esa transformación nos ha pasado, hay una segunda revolución digital, la primera fue la aparición del digital y eso cambió muchas cosas. A veces también, para peor, para los fotógrafos, porque de repente los fotógrafos que estaban consagrados y que cobraban bien sus fotos se vieron sustituidos por fotógrafos de baja calidad, pero que tenían una cámara digital. Eso también ha pasado. Y ahora nos está pasando un poco lo mismo, ¿vale? Esto da entrada también en el mundo de los GIF, de la fotografía en Instagram, a gente que a lo mejor hace fotos por precios baratísimos. Pero bueno, claro, todo el mundo ha sido joven y todo el mundo tiene que empezar y a veces es muy complicado que alguien no acepte un trabajo a determinados precios, sobre todo cuando está empezando. Claro. Pero eso al final perjudica al resto. Entonces, una cosa que no ha habido en este país es una organización de los fotógrafos. Hubo hace muchos años la asociación de fotógrafos, pero al final no ha llegado a cuajar en este país y, bueno, yo debería ser importante que hubiera, digamos, que los fotógrafos del mundo de la fotografía profesional sentaran unas bases mínimas para trabajar. Claro. Es complicado. Sí, sí, desde luego. Y supongo que además ahora también incluso habrá campañas y producciones que son exclusivamente para Instagram o para redes o para cosas así, ¿no? Sí, efectivamente. Hay muchísimo, muchísimo. Y a veces nos ofrecen... Luego también empieza a haber muchísimas agencias. Ya no era como antes que, digamos, estaban las principales. Ahora hay muchísimas agencias relacionadas con el mundo de Internet, que está muy bien, que la competencia es muy buena, pero también notas como gente como que va a toda velocidad, que no cuida, que te piden presupuestos por cualquier cosa y de una manera como muy rápida y a veces como pues barata. Sí. Y nosotros no es que no queramos hacer las cosas baratas, queremos hacer las cosas tal cual cuestan. Es decir, si uno apuesta por la calidad, eso lleva tiempo. Es un equipo que tiene que trabajar en ello, a veces son los fotógrafos los que están haciendo la creatividad. Muchísimas veces. O sea, realmente hay agencias que vienen con una idea muy poco hilada y descargan, digamos, toda esa creatividad en toda esa creatividad en los fotógrafos. Porque claro, dicen, no, bueno, yo te voy a dar libertad en esto. Claro. Libertad creativa. Eso es lo más peligroso que hay. Que te digan que en un trabajo de publicidad te digan, tienes libertad. Eso es mentira. Nunca hay libertad. Lo que no hay es, eso realmente lo que esconde es, aquí no hay creatividad. Sí, no hay una idea concreta. La creatividad la vas a hacer tú. Claro. Entonces, seamos claros. La libertad no existe en publicidad porque luego cuando uno se sale de lo que el cliente quiere, te lo corrigen rápidamente. Claro. Y puedes entrar. Otra cosa es, sí que me he encontrado, pero casos como muy, 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 muy raros en los cuales han dicho, puedes hacer lo que quieras. Es dentro de un margen, pero tienes libertad. O sea, te voy a pagar muy poco, pero te voy a pagar, pero tienes margen, digamos, creativo. Eso puede ser interesante en algunos casos porque uno no vive de eso. Pero decir, bueno, me ponen medios porque me están pagando, tal, y bueno, es una marca, a lo mejor, importante, y me están diciendo, tienes libertad creativa. Dentro de estos márgenes, pero tienes libertad creativa. Bueno, puede ser. Pero digo, en casos muy contados. O sea, de eso no se vive. De eso no se come, ¿vale? Pero esto de que vengan y te digan, tienes libertad creativa en esto. Uf, ya me dan ganas de eso. Me pongo a temblar siempre que oigo. Sí, no, extraño. Claro. Y bueno, pues no sé qué más contarte ahora. No, no, perfecto. Te iba a preguntar dónde puede ver la gente, pues un poco lo que vais haciendo. Bueno, he visto que supongo que Instagram es la mejor plataforma, ¿no? Para seguir a demás. Sí, ahora Instagram, sí. La verdad es lo que más se actualiza y se puede ver todo el trabajo, sí, sí. También visitar la página web de másun.es, como seta en inglés, y bueno, pues ahí se puede ver el portfolio de los fotógrafos. Pues acabamos de sacar la nueva web hace dos meses, después de varios meses de trabajo, haciendo la web, construyéndola, porque, bueno, pues es una web que pretendemos que, básicamente, tenga más información ahora de la que tenía antes. Ya no es solamente la visión del portfolio, sino que está ocupado por proyectos y yo creo que es interesante, ¿no? Tiene más información. A veces hay making of o, bueno, se da una pequeña explicación del proyecto. Y, bueno, y luego también se puede ver de un tirón, si uno quiere, si uno al final va a la galería, pues se ve del portfolio de un tirón. Y, bueno, siempre es interesante ver el trabajo de los fotógrafos, de los compañeros, de la gente que admiras, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y, bueno, pues básicamente nuestra web es una herramienta también que pretendemos para los creativos, para los clientes. Lo que hemos intentado siempre es, bueno, ayudar un poco al trabajo creativo, ¿no? Es decir, que sirva a veces incluso de inspiración o de apoyo para las agencias de publicidad. Sí, al final también es como un porfolio conjunto de toda la gente a la que representáis, ¿no? Sí, 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 eso es. Evidentemente, bueno, el Instagram está actualizado día a día y, bueno, también hay un trabajo. Cada vez el trabajo es más duro porque hacer la web nos ha llevado, pues eso, cinco meses de subir proyectos. Hay como 2.400 proyectos, que, bueno, serían 1.200 en castellano y 1.200 en inglés, pero nos ha llevado meses hacer la web. Claro, sí, sí. Yo siempre he considerado que nuestra herramienta principal era la página web y el contenido, es decir, los porfolios de los fotógrafos en este caso. Sí. Y que se vea lo mejor posible. Entonces, antes estaba todo junto y ahora está, pues, más organizado. Sí, ya he visto además que pinchas en artistas y puedes o verlos todos o separar por categorías y es bastante intuitivo. Cuando entras en los porfolios de los fotógrafos, pues ves proyectos, está agrupado por proyectos y, bueno, antes estaba todo junto. Y ahora, aunque la información no es, digamos, exhaustiva, pero hay información y hay making of. Y ahí, pues, la gente también, cuando empieza, le interesa mucho ver cómo se hacía un proyecto, ¿no? Cómo se crea, cómo está concebido, ¿no? Sí. La totalidad, el conjunto, es fundamental. Sí, sí. Afortunadamente ahora en internet, claro, las posibilidades que tienen también los nuevos fotógrafos son muchísimo más grandes. La cantidad de información que pueda recibir un fotógrafo es gigantesca. Claro. Sí, y de aprender y de influencias y de ver qué hace el resto de la gente y todo. Claro, claro. Antes había que ir a la librería o al... Parecía un abuelo ya contando batallitas. Pero ahora, afortunadamente, bueno, es que es impresionante la cantidad de información, afortunadamente, que hay. Sí. Sí, sí, que el que quiere aprender y... Es el mismo programa. Sí. Esto no existía antes. Entonces, una maravilla. Desde luego. Pues nada, Luis, yo creo que hemos cubierto un montón de cosas. Así que, si quieres añadir alguna cosa para terminar o... No, hombre, a ver, yo creo que... A ver, ahora la fotografía tiene un... No digo un futuro incierto, pero estamos en un momento en el cual están cambiando las cosas, siempre están cambiando. Evidentemente, el audiovisual, es decir, la imagen en movimiento está también comiéndole terreno, también en internet, a la imagen estática. Y, bueno, a ver, la fotografía tiene un poder que no tiene nunca... O sea, son dos mundos, aunque nos parezcan el mismo, es diferente. Sí. El poder de una imagen estática es como una declaración de principios que eso es más complicado en una imagen en movimiento. Esa magia que tiene una imagen estática, pues... Siempre me decían, no, claro, esto de la fotografía es como si coges un frame de una película. Digo, no, perdona, o sea, no tiene nada que ver. Son dos mundos que son hermanos, pero son diferentes. O sea, tú no puedes coger un frame de una película y que te dedica a lo que te dice una foto. Sí. Es diferente. Entonces, bueno, pues... Yo creo que además la gente está haciendo fotos, todo el mundo haciendo fotos. Yo creo que nunca la fotografía ha estado en mejor estado de salud en cuanto a la fotografía en sí. Sí. Pero, por otro lado, la fotografía profesional, pues vamos a ver, vamos a ver, porque hay que seguir luchando por defender una calidad fotográfica y que no se desprecie el trabajo fotográfico. Sí, sí. Y lo que nos queda por ver, yo creo, ¿no? Porque con lo que ha cambiado hasta ahora y cada vez las cosas van más rápido, ¿no? A ver cómo sigue evolucionando todo esto de las redes sociales y de todo este tipo de plataformas nuevas que van surgiendo cada día prácticamente. Claro. Pero yo repito que creo que estamos en la edad de oro de la fotografía. Nunca la fotografía ha tenido tanta gente practicante, tanta gente haciendo fotos, intentando hacer buenas fotos. La calidad que da un móvil es una cosa impresionante. Yo ya no tengo cámara, yo utilizo el móvil como en todo el mundo. Entonces, la calidad ahora de la fotografía ha subido mucho, digo, en cuanto a que la gente en general hace muy buenas fotos. Con lo cual, eso también ayuda a que la calidad de la fotografía suba, ¿no? Sí. Pero, desde el punto de vista profesional, pues hay que intentar seguir luchando porque se reconozca el trabajo creativo de los fotógrafos. Completamente de acuerdo. Como fotógrafo, completamente de acuerdo. Muy bien. Pues nada, Luis, muchísimas gracias. Gracias. Dejaré, de todas maneras, en las notas del programa, los enlaces a vuestra web y todas las redes sociales y todo, para que la gente pueda encontrarlas fácilmente. Genial. ¿Y tú qué? ¿A qué te dedicas? Yo soy fotógrafo deportivo, sobre todo. Hago muchas cosas editoriales y cosas para marcas del mundo del deporte, ¿no? Pues marcas de mountain bike, marcas de cosas de montaña. Ah, pues envíame tú, porfolio. Estás cuesta nunca, si sabes. Perfecto. ¿Y qué tal todo? ¿Bien? Sí, la verdad es que bien. Bueno, el mundo editorial se nota que va muy para abajo. Bueno, la editorial... Sí. Y si los presupuestos siempre han sido apretados en editorial, pues ahora ya es una cosa que a veces es un poco insultante. Pero estamos hablando de editorial en prensa, o sea, en prensa en prensa. Sí, sí, sí. Porque en digital, o sea, quiero decir, ¿los periódicos digitales os pagan algo o no? Yo la verdad es que no trabajo. Yo trabajo con revistas especializadas de deporte y entonces trabajo así regularmente haciendo producciones y tal, que muchas veces a lo mejor cobras poco o tal, pero también te sirve bastante de plataforma a acceder a todas esas marcas y que te conozcan, ¿no? Por el trabajo que vas haciendo regularmente en las publicaciones. Claro. Así que es un poco, bueno, hay un poco lucha constante, ya sabes. Bueno, sí, la pelea de siempre. Siempre ha sido una pelea dura, ¿no? Sí. Porque, bueno, siempre aquí ha habido un poco clases, o sea, los top, top no tienen que pelear, porque han llegado a ser top y es fácil. Y luego, digamos, está la clase media. En la clase media hay muchísimos, muy buenos fotógrafos, siempre ha habido muy buena calidad en esa clase media, pero... Sí, 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 de verdad. Es una cosa dura. Por eso te tiene que gustar tanto, para ser fotógrafo. Sí, para luchar todo lo que hace falta, ¿no? Sí, sí. Además, yo ahora, o sea, no soy fotógrafo, pero sigo pensando mucho... Yo siempre decía que ser fotógrafo es ser fotógrafo a las 24 horas. Sí. Es pensar en fotografía a las 24 horas. Entonces, es que era continuo. Digamos, el ser fotógrafo, ¿no? Vivir la fotografía. Sí, yo creo que es una cosa que, además, no te quitas de la cabeza, ¿no? Que incluso cuando no llevas ni la cámara ni nada, pero vas a cualquier lado y ves la luz como entra o alguna cosa... Siempre, siempre. Y siempre estás ahí diciendo, guau, esto quedaría una foto perfecta, no sé qué, porque la luz, porque tal, porque... Sí, sí. Incluso durmiendo, en el baño, en donde la fotografía se vive. Sí, sí, sí. Pero, nada, bueno, la verdad es que es eso. Eso es ser fotógrafo, vivir en modo fotógrafo. Claro. Sí, sí, desde luego. Pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por contarnos un poco todo el funcionamiento de Marsum y de los agentes en general. Sí, bueno, gracias a ti por el interés. Yo creo que, bueno, también hay una cosa, yo creo que los fotógrafos también... Aquí esto es una cosa que es una cuestión de años. Sí. Es decir, que desde que empezamos se ha avanzado, los clientes aceptan nuestro papel y no solamente lo aceptan, sino que han pasado a considerarlo en muchas ocasiones imprescindible. Sí. ¿Por qué? Pues porque ponemos en orden los trabajos. Sí. Básicamente, y claro, estoy hablando ya no solamente de representación, sino de producción. Para mí, yo creo que esas dos cosas, está bien que estén unidas. Sí. Y ellos han notado que cuando hay un representante productor detrás, las cosas se hacen mejor, más ordenadas y el resultado es mejor para todos. Sí, desde luego. Bueno, entonces, pues bueno, eso ha sido... Pero por otro lado, pues también tenemos que ir empujando todos para que... Porque la tendencia siempre es de que el cliente quiere estar solo con el fotógrafo porque es que al final es lo que le viene a bien. Sí. ¿Sabes? Sí. Así te condicionan más, ¿sabes? Te presionan más, te... En fin. Claro. Sí, al final, bueno, un agente es como buscarte un socio para tu negocio, ¿no? Que tú te dediques a la parte creativa y tu socio se dedique a la parte más comercial, ¿no? Al final. Es que miren por tus intereses. Sí. Básicamente. Que haya una persona que mire siempre por tu interés. Y tú... Pero tu interés, tu interés, que a lo mejor no es mi interés. O sea, es decir, que yo hay veces que aunque le sienta mal, le caiga mal a un cliente, tengo que hacerlo. Claro. Porque yo no estoy ahí para promocionar más room como la empresa que hay, que simpáticos que son. A veces tengo que ser antipático, es una cosa que no te he contado. Pero, a veces, somos el policía malo. Claro. Y, básicamente, lo que intentamos también es mantener, digamos, al fotógrafo, digamos, en una especie de limbo. Es decir, que si hay que ser capullo, nunca puede ser el fotógrafo el capullo. El capullo lo voy a ser yo. Sí, te toca ser latino. Porque siempre... Yo lo he notado con los años, te lo puedo decir. He llegado a tener algunos roces que son inevitables con clientes. Siempre intentamos que la cosa no vaya a más. Simplemente que a veces hay que decir no. Es una palabra que nos da mucho miedo de decir a todos. Una de las cosas que, porque cuando yo dejé la fotografía profesional y monté más room, dije, a partir de ahora voy a decir no. ¿Vale? Entonces, esto de a veces tienes que ser el policía malo y eso, bueno, dices, bueno, no me van a volver a llamar. Y sí te vuelven a llamar porque lo importante no eres tú. Es el fotógrafo. Sí. Entonces, si quieren volver a trabajar con ese fotógrafo, van a decir, joe, es que tendré que llamar a Masu. Pues llamar a Masu. Sí. ¿Vale? Y sobre todo si el trabajo final ha sido bueno... Claro, pero si lo que queremos hacer nosotros no es pelearnos con nadie. Es, si nos peleamos o tenemos un conflicto, es por hacer bien las cosas. Claro. ¿Vale? No por rascar un dinerito más ni nada. Es simplemente por defender lo que es lógico y justo. Sí. Entonces, la gente también lo entiende eso. Sabe que tú estás defendiendo algo lógico y justo. Sí, sí, que al final estamos todos remando en la misma dirección, ¿no? O deberíamos. Es un conflicto, ¿me acuerdo? Empezando la primera campaña gorda que hice yo, que yo representaba a un fotógrafo inglés que se llamaba Douglas Fisher, nos encargaron un trabajo en una agencia de publicidad muy gorda, que no voy a decir el nombre, y para una marca de coches, que tampoco voy a decir. Y nos encargaron dos fotografías en una mezcla de 3D. En aquel tiempo el 3D estaba todavía muy tal. Pero bueno, este fotógrafo inglés tenía un nivel, digamos, de retoque y todo esto muy alto. Entonces, pero costaba bastante dinero. Era, o sea, creo que la campaña eran 70.000 euros, para que te hagas una idea. Sí. Con dos imágenes, ¿no? Pero era una campaña mundial, en fin. Bueno, pues hicimos dos imágenes y cuando terminamos, el cliente, el cliente, digo, en la marca de coches, dijo que no quería una y que solo iba a pagar una. Perdonad. ¿Cómo que eso? Bueno, ahí entramos en un verdadero conflicto. ¿Vale? Con amenazas de abogados y todo esto. Al final, llegamos a un acuerdo, que es como suele pasar en estas cosas, que hicimos una rebaja en esa segunda imagen, la otra se pagó entera, evidentemente, pero una pequeña rebaja, pues bueno, pues porque si no vas a autorizar una imagen, es lógico que por derechos también hagas una rebaja. Eso me parece lógico. Sí, sí, claro. Pero no eso que no querían pagar la imagen. Bueno, fue una situación verdaderamente tensa. ¿Tardaron un mes en volver a llamarnos? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque ellos sabían que teníamos razón. Claro. Y que hicimos bien y nuestro trabajo estaba bien hecho. Cuando tú haces bien tu trabajo, si hay en algún momento en el cual tienes que defender la lógica de las cosas, te volverán a llamar. Claro. Si es que quieren esa, digamos, si es que eres bueno, si es que haces bien las cosas. Claro, sí, sí. Bueno, no te volverán a llamar, pero da igual que tú al final, digamos, digas sí a todo. Por decir sí a todo, a veces incluso la gente te desprecia. Sí, sí, es verdad. Bueno, es un equilibrio en esas cosas. Desde luego. Es un equilibrio. Muy complicado, sí, sí. Y sobre todo difícil por tu lado, ¿no? Que eres el que al final lidias con todos esos problemas. Bueno, hay algo que te beneficia y es que como, al igual que el fotógrafo, porque, o sea, cuando tú eres el, digamos, el responsable final, porque al final el responsable final de una foto es un fotógrafo, no soy yo. Sí. Entonces, si a eso le sumas la presión de un cliente y tal, pierdes, digamos, la perspectiva de las cosas. Sí. En las que yo estoy un poco en la barrera. Claro, un poco fuera de esas. Fuera de esa situación. Y no tengo la presión del que está haciendo la fotografía, que yo la conozco, sé lo que son. Entonces, yo veo las cosas un poco más desde fuera, ¿no? Claro. Entonces, no tengo esa presión y puedo decir, esto es lógico, esto no, esto es lógico, esto no. Y a esto voy a decir no. Sí. Mientras que el fotógrafo, cuando estás solo con el cliente, es más complicado. Claro. Esa es un poco la ventaja. Sí. Sí, sí. Muy bien. Genial, Luis. Bueno, Gonzalo. Pues nada. Vaya, chaval, tienes un buen trabajo. La verdad es que aprendo un montón, ¿eh? Aprendo un montón con todas estas. Fue una de las razones por las que empecé el podcast, porque al final me da pie hablar con un montón de gente y aprendo un montón de cosas. Lo bueno que tenemos ahora en la sociedad es que se difunde muchísimo la información, aprendemos todos, hace crecer nuestra profesión y ayudarla a que sea mejor. Claro. Yo ahora fuera de off the record, tenemos un problema un poco con internet y habrá que ajustarlo bien porque la calidad se está descuidando. Sí. Siempre se ha descuidado, ¿eh? Pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Claro. En fin. Muy bien. Pues nada, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Venga, un saludo. Un saludo. Hasta luego. Chao. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Luis por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 48 para ver la web y redes sociales de Máser. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video